Un nuevo femicidio aquí en la provincia de Mendoza, en el departamento de Las Heras. Esta tremenda situación que se dio cita al fin de semana, cuando un hombre mató a su mujer y después se quitó la vida. Ocurrió en la madrugada del domingo. Este hombre de 71 años, identificado como Oscar Vidal, mató a su pareja y después se suicidó. Ocurrió en una vivienda de la calle Uruguay, al 800, en Las Heras. Fuentes policiales aseguraron que el trágico episodio sucedió a las 4 de la mañana. Un familiar de Olga Joffre, de 63 años, quien encontró a la mujer y a Vidal tendidos en el suelo del inmueble. Aparentemente, sin signos vitales. Según manifestó, la hija estaba durmiendo cuando sintió los disparos y se levantó a ver lo que estaba pasando. Detalló que en la cena familiar de la noche de este sábado, habían estado discutiendo. Ante el hallazgo, dio aviso al 911. Personal del servicio de emergencias llegó hasta el lugar y solo alcanzó a constatar el deceso de ambos. Joffre presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y en la cabeza. Ella, Vidal, presentaba un disparo en la cabeza. La principal hipótesis es que se trató de un femicidio y posterior suicidio del hombre. En el lugar se secuestró una pistola Versa, calibre 380, que sería el arma homicidio. Desde el entorno familiar aseguraron que el hombre era muy celoso, que si bien no lo había denunciado ya, había amenazado a la mujer antes con que iba a matarla. Es decir que había antecedentes de violencia de género.